Ellos llegaron al lugar y solicitaron a un equipo especial de antropología para poder sacar los cadáveres. Ahí estuvieron presentes los del Ministerio Público, los también agentes de la Policía Nacional Civil de Antisecuestros, porque se había mencionado que esta pareja de esposos había desaparecido hace algunos días. Rosemary Ávila tiene todos los detalles. Buenos días, Rosemary. Gracias y efectivamente estamos ubicados sobre la 3ª avenida y 18 calle de la zona 14 capitalina y es que hace algunas horas se daba a conocer sobre el hallazgo de dos personas semi enterradas en esta vivienda con numeral 18-60. Hasta el momento lo que se sabe es que las víctimas fueron identificadas como los empresarios y esposos Álvaro Raúl Tejeda Croner, de 65 años, y su esposa Marila Augusta Loarni Chirlo, de 59 años de edad. Ambos padres de un deportista reconocido en Guatemala y que se llama Raúl Tejeda. La información que se tiene también según lo que se ha dado a conocer hasta este momento es que ellos habían sido secuestrados el pasado domingo y cuatro días después fueron localizados en este lugar. Entre otros detalles que han dado a conocer autoridades, pues resalta que entre los indicios que han localizado integrantes del Ministerio Público en el interior de esta residencia se encuentran cinco celulares, una escopeta, dos pares de botas, un par de zapatos, los cuales fueron ya recabados para iniciar la investigación correspondiente. Durante horas se trabajó en esta vivienda para tratar de, en este caso, identificar a la pareja y además, pues son parte de los detalles, la investigación hasta este momento ya todo ha iniciado para dar con los responsables de este hecho y es el Ministerio Público el que se encargará, en este caso, de establecer a qué se debe este tipo de crimen y quiénes podrían ser, en este caso, los autores del mismo. Como en el caso del INACIF, pues ellos tendrán la información de las causas de muerte de las personas que fueron localizadas en el interior de esta residencia, quienes ya mencionamos que fueron identificados como los esposos Álvaro Raúl Tejeda Croner, de 65 años, y Marila Augusta Loarni Chirlo, de 59 años de edad. Así que es parte del reporte que tengo desde la zona 14. Con esto, regreso a Estudios. Gracias a Rosemary Ávila por todos estos detalles que nos brinda sobre este acontecimiento que ocurrió en las últimas horas. Lamentable la situación para esta pareja de esposos. No tenemos toda la información detallada porque es un trabajo que ya está realizando el Ministerio Público, a los cuales, según indicaron, pues se les llevó horas el poder sacar los cuerpos del lugar porque se solicitó el apoyo de expertos de la antropología para que ellos fueran a sacar los cadáveres. En una de las fotografías que nos compartieron se podía apreciar cómo uno de ellos estaba amarrado hacia atrás. Así lo encontraron. Como explicaba Rosemary Ávila, fue un caso totalmente repugnante para la sociedad, pero también el hecho de que estuvieran los fiscales investigando, recabando toda la información, se les llevó bastante tiempo y estaban semi-enterrados los cadáveres de esta pareja de esposos. No sabemos si realmente ellos fueron secuestrados y en algún momento se solicitó algún rescate o si hayan tenido algún problema con alguien y que esta persona los haya asesinado. Ya hay un sospechoso. Esta es la vivienda donde ocurrieron los hechos, donde llegaron los del Ministerio Público para poder sacar los cuerpos de esta pareja de esposos. Son las fotografías que nos llegan a Telediario para poder mostrárselas. En este lugar es donde trabajaron durante varias horas. Se menciona que ya hay un sospechoso del crimen, pero es algo que todavía está investigando el Ministerio Público. Recordemos que cuando se da una situación similar, son varias hipótesis las que salen en esos momentos, pero ellos tienen que indagar minuciosamente para saber qué fue lo que pasó. Alarma porque era una pareja de esposos que estaba semi-enterrada en el patio de esta vivienda ubicada en la zona 14 y obviamente alarmó a los vecinos justo cuando empezaron a llegar los agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. La fotografía que ustedes tienen en pantalla es el momento en que ya sacan los cadáveres para poder trasladarlos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y empezar a analizar los cuerpos para determinar la causa de muerte. Como les mencionaba, uno de ellos estaba amarrado hacia atrás, así lo dejaron semi-enterrado cuando llegaron las autoridades y comenzaron a trabajar en este punto que fue difícil para ellos el poder ingresar, empezar a sacar los cuerpos, por eso es de que se mencionó por parte de ellos que llegó un equipo de antropología para poder sacarlos y para poder verificar cómo era el lugar que estaban. Fue en horas de la tarde-noche y el trabajo duró hasta la madrugada. Fue en horas de la tarde-noche y el trabajo duró hasta la mañana.